Te quiero porque eres atorado, porque no hay que tocarte con guantes Por rato sin primero pensar, y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna no estar Cuando lleguen los sueños a amarte, nunca dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más Besar el corazón a la venta de mi vida Esta presentación de la noche de ayer, premio antiguo de la música latina Del gran Chayal, un gran profesional que nos vemos Buenos días para ustedes, cómo lo están pasando, esperemos que estén ahí Vamos, vamos a estar pasando, Rachel, si estamos dándole gracias a Dios, ¿qué es? ¡Bien, bien! Y Karina Montenor, que está con nosotros Miren, señores de México, ustedes saben que yo soy una mujer muy seria, ¿verdad? Que como yo les he dicho tantas veces, y como yo les he dicho tantas veces, de verdad Aquí no hay chismes, de verdad, solamente hay información fidedigna y precisa, ¿verdad? Los chismes Y fíjense que ayer, obviamente, pues estuve ahí en la alfombra roja Les quiero contar, señores, todo lo que me encontré Ustedes saben que el glamour de la alfombra roja se puede combinar muy bien con los chismes, ¿verdad? Y el protagonista y la alfombra roja que está en este show Vamos a ver cómo se va a pasar la alfombra roja ¡Adiós!